El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha participado en la presentación del torneo junto al presidente de Santa María Polo Club, Antonio Ortiz, el secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Muñoz, y el director de la Real Federación Española de Polo, Luis Benjumea. Entre los asistentes al acto se contaron varios ediles de la corporación y otras autoridades de ámbito comarcal. El ayuntamiento copatrocinará el torneo para impulsar uno de los principales eventos turísticos del municipio en un año tan difícil por la COVID-19. El presidente de Santa María Polo Club agradeció el apoyo de administraciones y patrocinadores entre los que se encuentran algunos que prefieren que no aparezca su publicidad, aunque no por ello dejan de contribuir económicamente. Tuvo un especial agradecimiento para Mansión, que no sólo apoya a esta edición del torneo, sino que también se ha comprometido para el año próximo. El hecho de nosotros de hacer el torneo principalmente, queremos que contribuya a adaptarnos a esta crisis, a superar las secuelas económicas y a dinamizar el sector turístico que se ve muy afectado. Creemos que el no hacerlo podía sumar lo negativo, con lo cual, vuelvo a repetir, no quiero incidir mucho más en el esfuerzo que nos cuesta, pero estamos aportando trabajo y oportunidad. Os podéis imaginar también que este año el torneo no puede ser lo mismo que siempre. Este torneo que se nutre de muchos actores extranjeros, tanto como patrones, jugadores, árbitros, todo tipo, pues han tenido una gran dificultad en trasladarse a Soto Grande y no van a venir. Eso ha sido una secuencia en declive, que conforme iban sucediéndose los acontecimientos, han ido descolgándose equipos hasta el punto de que, bueno, el Polo Alto no se va a celebrar, no se va a celebrar en el mundo, Polo Alto este año, y han venido los que estaban aquí de alguna forma ya instalados y algún otro que ha conseguido llegar como equipos franceses, que han conseguido llegar a tiempo para nutrir y llenar de contenido a este torneo. Por su parte, Manuel Muñoz agradeció a Santa María Polo su apuesta en una edición tan difícil. En un verano bastante raro, todos los esfuerzos para mantener el sector turístico andaluz son de alabar. Para nosotros, para la Real Federación Española de Polo, es motivo de orgullo el estar hoy en este acto de presentación de la cuadresima novena edición del Torneo Internacional de Soto Grande. La edición de este año es la que yo creo, desde mi punto de vista, que si cabe, la que más esfuerzo y más trabajo por parte del club se ha hecho para poder organizarlo. No me cabe ninguna duda que los esfuerzos que ha hecho el club por poder hacer este torneo y este evento han sido denomados. Todos los clubes de España, como la Real Federación Española de Polo, hemos venido trabajando juntos desde el principio de la pandemia para coordinar un protocolo para cada fase del estado de alarma, así como el inicio de la competición. Estos protocolos han sido refrendados por el Consejo Superior de Deporte y me consta también que excelentemente observados por todos los clubes de España y por Santa María Polo Club en su torneo que se ha celebrado hasta ahora. El director de la Real Federación Española de Polo indicó que esta edición ha sido la que más esfuerzo y trabajo ha requerido para su organización. Indicó que clubes y federación han trabajado juntos para coordinar protocolos tanto durante las distintas fases del estado de alarma como para las competiciones. En primer lugar, mis palabras solamente van a ser de agradecimiento. Agradecimiento sobre todo al Club del Pueblo de San Roque por su apuesta que ha hecho en esta edición. Es una edición difícil. Sabemos todos, no hay que olvidar que estamos en pandemia, que estamos en una situación de un verano bastante raro. Por tanto, todos aquellos esfuerzos que hagamos para intentar tener nuestra economía, nuestro sector turístico más o menos andando, es de agradecer y es de alabar. Sé que han tenido muchísimos problemas, lo hemos estado viviendo durante toda esta pandemia, hemos tenido muchas llamadas y muchas videoconferencias, pero vuelvo a repetir, agradezco que hayan tenido la fuerza de tirar para adelante en este evento. En su intervención, el primer edil indicó que al comienzo de la pandemia en España, en marzo y abril, no creían que se iba a celebrar el torneo. Parecía imposible. Por ello, mostró su agradecimiento a los máximos responsables de Santa María Polo Club por el gran esfuerzo realizado para que tengamos en San Roque el mejor polo posible este año. Quería, en el nombre del Ayuntamiento de San Roque, de todos los que amamos el deporte del polo y más en el municipio de San Roque, el agradecerte ese esfuerzo que sé que Santa María Polo Club está realizando para que tengamos el mejor polo posible. Y digo el mejor polo posible porque sé de la dificultad. Todos sabemos la dificultad que hay con el tráfico internacional, con el aeropuerto y con las distintas dificultades que se vive con distintos niveles de contagio en otros países del mundo. Afortunadamente en España, y gracias a una labor de todos, encabezada por el gobierno de Pedro Sánchez, hemos podido combatir esa dificultad y hay que tener el recuerdo primero para esos más de 28.000 personas fallecidas que desgraciadamente no han podido salir adelante en esta pandemia. Pero creo que los niveles de contagio y ahora más, cuando éramos los terceros después de China, de Italia, ahora que estamos comparando y que estamos viendo otros países, pues mejor se ve esa actuación que hemos realizado de forma conjunta el conjunto del país. Y me van a permitir ahora que saludes, que saludes a todos los que nos acompañan. Luis, tú eres casi vecino ya del municipio, pero gracias por representar a la Administración Española de Polo por estar aquí. Y mi ánimo y recuperación para tu presidente, para Jaime, que espero que se recupere cuanto antes y que solo sea un pequeño daño. Manolo, Secretario General de Turismo, traslada el que Juan, vicepresidente de la Junta de Andalucía, que ya nos debe dos visitas. Que se suspendía la actividad, vamos a decir, medio normalizada del mundo el 12 de marzo, aquel jueves, en la que el ayuntamiento constituía la comisión para trabajar contra el COVID. Y aquel día teníamos la primera piedra, la primera piedra de uno de los patrocinadores. Y yo ahora despoblaré de los patrocinadores, pero entonces era la primera piedra de Soto Grande S.A., de la Reserva Club y más concretamente del Hotel Alminara. Tenemos ese compromiso. Y va a venir el vicepresidente de la Junta de Andalucía, que siempre está cerca de los problemas de San Roque y que a él le debemos la apuesta por estar aquí, la Junta de Andalucía, por estar en Andalucía. Y gracias por apostar por el polo, por ver que es una economía lo que genera el polo y que no es un deporte elitista, es un deporte accesible y en este caso principalmente para que todos los públicos puedan disfrutar de muchas tardes aquí en el polo compartiendo, hablando y conviviendo y generando actividad económica, generando riqueza, generando empleo, que es lo que supone este casi 40 días de polo y que estemos pues durante ese julio y agosto pues todos los amantes del polo mirando hacia acá a nivel internacional. Gracias por la apuesta, gracias también por estar en ese compromiso con el Valderrama Andalucía Máster que afortunadamente pudimos presentar, que también se va a celebrar en la primera semana del mes de septiembre entre el día 3 y el día 6 y que creo que es importante también dar esa sensación de normalidad. Y nos falta otro de los deportes que generan economía, que generan riqueza, que algunos tachan de elitista, pero que yo vengo defendiendo, como es la vela. Tendremos golf, tendremos polo con estos casi 40 días y también vamos a tener vela en el puerto de Solorande, el mejor puerto deportivo de Andalucía y si me apuran de España. También habrá oportunidad de contar con torneos de vela en la primera semana de agosto, así que también gracias a Miguel Ángel que lo he visto por ahí, al director del puerto de Solorande, también gracias por contribuir a recuperar algo de normalidad. Ahora le voy a mandar la salud a mi compañero y amigo presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Giraltar, Juan Lozano, gracias por estar aquí, por apostar con tu entidad, también por reforzar el polo en San Roque y gracias a sus delegadas del Gobierno de la Junta del Campo de Giraltar, delegado provincial de turismo, delegado territorial y a los miembros de la Corporación Municipal de San Roque, a los representantes de mi Gobierno que los ve por aquí. Gracias por ayudar a todos a que esto salga adelante. Un total de 10 equipos tomarán parte en esta competición, una de las más importantes del mundo. Junto al espectáculo deportivo se ha organizado una amplia oferta de ocio pensada para todos los públicos. Para esta edición tan especial, el club ha puesto en marcha un protocolo específico para garantizar la seguridad de los espectadores frente a la COVID-19 de acuerdo con las normas dictadas por las autoridades sanitarias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes. Y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.